hola muy buenas a todos aquí digo veas en un nuevo vídeo y hoy les vengo a contar una muy mala noticia ahora estamos aquí en el servidor de graficraft ahí se ven los nombres la cuestión y bueno como verán la casa está mucho más avanzada y tengo ya tengo el puerto tengo mis cultivos me adueñé esa isla también bueno les voy a comentar porque tengo esta equipación porque tengo esta piedra porque tengo todas estas cosas y es porque ahí está también y estas dos cosas es porque yo grabé un episodio hace un tiempo mejor dicho ayer bueno usted va a ser hace mucho tiempo pero ayer fue ayer que fue el episodio que voy a grabar hoy día que era el episodio de cuando íbamos a ir al nerd cachai íbamos de cual fui al nerd hicimos ese cultivo y hicimos otras cosas y bueno que fue lo que pasó que me dio un fallo y el archivo del programa hoy día cuando fui a editar estaba corrompido el archivo del vídeo y no me dejaron de ninguna forma lo intenté lo intenté y no pude caché entonces hoy día vamos a jugar un poco lo voy a comentar que en el nether morí de hecho morí y justo alcancé a dar las coordenadas en otro libro porque bueno mis cosas están por ahí algún lado del nether pero no sé dónde están entonces le voy a buscarla y bueno y logré anotar las coordenadas del nether en la fortaleza hice así en el chat y escribí las coordenadas o sea hice f3 la anoté en el chat cachai para después hacerle esta tibia cuestión mira las mandé después hice como y hice por ejemplo hice esto lo marqué para hacer el compi base cuestión y lo pegué en el libro que tocaba de ese momento cachai el tema es que morí el libro se perdieron todas las cosas de hecho la manga la hice toda de nuevo la arma la hice de nuevo esas cosas y cuando morí hicimos todo horno y nos fui a construir este los cultivos y bueno y terminó estos pasos fuera de cámaras que de hecho ya no tengo el bad omen porque morí pero no sé cuando se me quitó realmente fue porque estaba construyendo esta zona que iba a ser para la mesa de encantamientos que también la construyó hoy día fue cuando construimos esto me llegaron por acá uno de estos pillagers y atacarme y bueno nos maté y me dieron el estandarte y bueno salí a la mente los tengo todos acá los tengo escondidos porque así no la gente no va a saber dónde están y bueno lo que tenemos que hacer hoy día principalmente es ir al ir a cómo se llama esto así se meten en esa que la sandía los melones y esas cosas fueron tradeos o sea comerciamos entre nosotros como también el mismo capítulo comerciamos entre nosotros para conseguir que algunos también conseguido cosas en las cuevas y esas cosas entonces preferimos comercial y ahí yo negociando y negociando logré sacar logré hacer que me tradieran otras cosillas así para que se vean cómo las conseguí fue totalmente legal y bueno todos estábamos ahí tradeando fue como eso gustó ayer también fue ayer por eso digo y bueno así que hoy día vamos a ir al vamos a ir un poco a la mina a buscar un poquito de obsidiana les voy a mostrar mi mina secreta que tengo acá también que también hice en ese mismo episodio y ese episodio hice más carita de cosas porque bueno estas partes que la cueva y estas cosas las pasé en cámara rápida pero bueno filo el acá no sé yo acá hago así así subo me guardo ahí, ahí, ¿cachai? bueno están acá todos los teams ya el morado, el verde claro y está el mío que soy solo yo por el momento pero estoy esperando que llegue alguien más y en volar me hago team con él, ¿cachai? pero por el momento soy solo yo el team gold soy yo nomás por el momento bueno ahora he venido a buscar un poco obsidiana para hacer la mesa en captamiento porque no tengo y necesitaba me obsidiana entonces bueno no es que voy a mostrar un poco de mina hoy día porque así han volado, ha regresado un poquillo más ahora vamos a aplicar unos cuantos de obsidiana así que bueno no 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 Te lo voy a picar yo Te lo voy a picar yo Alguien me decía No lo hagáis, te lo vas a robar Yo decía, no sé la verdad Pero me estaban diciendo que me ibas a robar Weón, que manas podía encontrar un lápiz Oh, está bueno, maravilloso ¿Encontraste un lápiz? Uno nomás ¡Ah, cero! ¡Ahora puedo estudiar! ¡Vamos! ¿Cuánto es que te tiran a lavar? ¿Qué? De cinco, siete, ocho Mira, mira, mira el diamante de cerca Es como muy bonito, weón Es que es uno, weón Es bonito, weón Claro, mira Ya no hay ganas nada Um... Qué ambroso y par a ciento No sé cuerdas it's mmm... No hay problema Ya... Esperame, kristos, Espereme Espere, déjame hacerme un neme Yo picando el lado Yo picando el lado de mi cabeza Acabo de encontrar como doce diamantes Espere, espere, mira, lo doce Espere... Espere, mira de buen... que maldita vaca weon oye hablando de la vaca que es el diamante o no lo que dice que estoy muy lejos de tirar metes uno weon solo uno bien cuero weon tengo una tentación de picarlo pícalo es tan como una cadena encontré uno de iron weon solo uno uno de la pila reconoción que lo pidi estuvo que si no voy a seguir siendo cero voy a seguir diciendo cero diamantes yo puedo esperar como dos segundos para que vuelva Julián no me voy yo digo amigo dice cincuenta y tanto ya que esto ya ve flotan flotan me acabo mataron pero si te pide a un creeper siempre te pide a un creeper no hay me botó toda la el que no le pide a un creeper no hay que pegarle y alejarte pegarle y alejarte pegarle y alejarte no existe cuando chiquete al lado que le te pide y te pide osea si le pide a un creeper pero con una espada de diamante encantada encantada mmm ya velo si no me sirve si no me sirve donde estoy estoy de camino estoy de camino seria muy triste que esperara a Julián y despues cuando llegue pide la huevo a les de uno porque es tu habilidad nomas cállate chiquete chiquete vamos a esperar a Julián que te vas a perder seria muy triste loco es como la serpiente de jip de dios si te voy a descargar te voy a comer mucho poder se me va a quedar una limba la cueva este me va a quedar una limba la cueva ya le voy a descargar le va a salir un nodre do vamos chiquete no se lo va a salir bien si chiquete se va a salir bien hola te lo salguen ya eh vamos a chiquete vamos a台灣 a today no hay que los dos peleando Esas entre ellas son mas buenas los esqueletos Ah, no se han traído contra mi, ah Habl una pregunta, ¿La lava? ¿Elevarte la lava? Para bailarte los esqueletos Para bailarte los esqueletos Si me hagan escribir los esqueletos, los esqueletos son muy importantes para la u Oh, wey Ya se agafó Que bueno, sería muy bonito Lo estoy haciendo en el trozo Uy, como es un infactorio verlo, wey Ya lo voy Fue literalmente una línea derecha Si ahí que, wey Está repleto de zombies ahí No, chocomadre Voy a hacer full diamond, wey No aburrí Ah, no, la encartela primero Diamond Amelo, espera, a ver Algo tenis comida, wey Si Tenian agua de acá, de hecho Te la llevaste? Oigan, el cabrón fue en el coche Ayro No, está ahí, no es el moj La ña ña Amigos 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 Chimaja Está ahí Oh, wey ¿Puedes venir con tu pico de fortuna? Pero por supuesto Es que encontramos un día antes Pero literalmente uno, wey Literalmente uno Chimaja está ahí Si Chimaja, ¿dónde está? Chimaja Chimaja, oye ¡Criento! ¿Por qué te quedaste marado? ¿Qué? Tu me robaste la estantería No ¿Para acá? ¿Qué más puede haber sido? Yo no Vacho Mis seguidores pueden ver que van a tener una puta estantería Cuando los pedís salís como dos libros en vez de tres así No salen tres siempre Chimaja Pero no salen la manera Chimaja 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 Yo no tengo nada Oye, al final como que se me... Se me quemaron en el... El cuero Oye, Juan, te viste a la chucha, va Calma Chimaja Ya, oye, ¿dónde están? Yo estoy en mi casita ¿Amigos? ¿Ah? Oigan, amigos Oigan, amigos 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 Amigos, oigan Amigos ¿Quiénes? Eso es cuidado, un tíme, un tíme, un tíme ¿Dónde estás? ¡Dónde estás, sí! ¡Uy! No, esas weas las detesto, weón Pálas, tíme Vamos a batar a dos, weón ¿Cómo se llama? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está llena de estas! ¡Ahí está en la mina! ¡Está en la mina! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Está en la mina! ¿Está bien? Sí, está bien Sí, está bien Eh... ¿Cómo se llama ese weón? ¿Qué cosa? El niño ¿Cómo se llamaba? ¡Ajá! ¡Nos dirige a la lava! ¿Sabes que son weones? Weón, weón, weón Mira, a mí a la grava era Un chitumare Espera que... Un chitumare ¡Y sigue por acá, weón! ¡Y SÍ por acá! Un corte de un segundo para sacar mis diamantes de mi zona secreta ¡Morí! ¡Uh! ¡Casi muero, weón! ¿Estoy jugando? ¡Yo me hago, weón! Casi, weón, me quedé atrapado en una... de la taña de los zombies ¡Cabo! ¡Plaza! ¿Tú tenís las coordenadas? Ah, no Como que tú también las tenis que esto Sí, pero a él tenés como las de los cabos, weón Que no... No, ya, entrar a la one-chit-son, lo llevó a la poca Me quedan de diamantes para hacer lo que fue ¿Me estoy jugando? No, y se me llevo Menos 208 Espérate, espérate Menos 208 Ya 23 Ya Menos 268 Eh, sabes, pero ahí dando los datos como el profe Iván Chimaja ha googleado, ándate No, pero es para hacer lo siguiente ¡Pongo a la vuelta, pongo a la vuelta! ¡Pongo a la vuelta! ¡Pongo a la vuelta! Me salen, me salen Outer, por favor No, weón ¡Estamos demasiado bien! ¡Ah! 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 ¡Mato matasón! ¡Vamos zombie! ¡VAMOS zombie! Eh, loco está lleno de... weón ISACA Menos 208 268 Menos 208 ¿Listo? ¡Ya listo! Ya, listo pero estan como en una cr... magneticivamente perdón cristo mi escudo, cuidado eh, no se pierda either por qué te mato al zombi este weon weon me salvó el agua no, ya te maté, me mataste ah, lo que va, no me encanta el weon policial, pero si no ponía esa weon no llegaba weon de hecho llegué conmigo a ver son weon chumaga de corazón ay pero mina esta weon placer, la mina abandonaste conectada con la mina un placer un placer acabo weon la media mira con chilimales acá además encontramos algo fuerte weon me corte, acá me cortaron y la chimaja se spawnea acá weon no se puede spawnear acá en cualquier momento si chimaja puede tira weon lejate 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 agua su madre huy 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 hasta acá weon se ve bien linda acá arriba ya el diamante el diamante esta la chucha esta la mierda y pueden venir para acá tengo miedo de estar solo weon ya que los cordones voy a abordar el diamante esta esta de al lado de eso se mandeo la mando pero la mando por separado 151 154 los por ejemplo hay un spawn hay un spawn de araña 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 va llacar tiempo tienen que ir a ver si no lo hubo este placer ya igual no lo tenes que romper ya pero era un espon de zombi o de la año el contrato de la guerra que fue el cual era el perro para la guerra que va la cuerda loco ayuda a la guerra hola pero con chiquimadre donde estáis venga a mi tinta ween ahhh yo pico el camino está llenado de bops conchete madre a ver pero eso es que también estoy peleando ween estoy muy ocupado conchete madre creo que también ya voy a cerrarme los baños ween gracias a todos lo acepto intentando llegar a tu esposo que? estoy intentando llegar a tu la coordenante me parece que esta dificil ween es que estoy esta al lado de un generador digo al lado de una chica me creo que es de zombi nooo cabrón morir ween al bromine mi vida a tarde te el que el spawn no es caleta ween se ve a medio corazon ween ween come es que arco encantado un zombi con armadura y espada encantada y hay como 3 arañas meredosas hay aléjense aléjense hay un enderman con armadura 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 encantada de diamantes encantado ya pero esta por ahi tenis que subir si hiciste el mini zombi con armadura de diamantes a full encantado es que el mod mas raro que aparezca que era como un un mini zombi arriba de un panda una wea si este es un pollo ween nooo esa wea es terrible no puedo encontrar nooo el del pollo del panda te estoy diciendo este buen dijo el del pollo ween ya pero yo es del panda ween no estoy hablando de ti ay chico me lo conflicto yo entendí pollo ween no loco chula vida chau chau gravel chau granita chau film chau 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 un creeper con armadura chau 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 wayne uh o no al lado no tú como la web del placer por lo encuentro una mierda pero bueno mira la pero cuidado me gusta las coordenadas que mandé yo a esos lados de... ¡Mate un Creeper! me gusta las coordenadas que mandé esos lados de... ¡Alejate, alejate! explote eso se ver con nuestro ese fui yo ¡Uhhh! oh chuma chuma mira mi vida mira mi vida tu culiao ah que soy tu ah que mira el mio como que se recarga el otro del sistema no placer ah me estoy muriendo ah mierda chuma que puta madre exacto las coordenadas ah no 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 escucharon eso si me voy a llevar yo no encuentro no digo el esqueleto hombre soy un patín se rompe la paga Alfredo tengo que decirte eh Feral pero ha sido un placer estar contigo oye salganse para poder dormir oye aníbal desconectanse para poder dormir desconectanse voy a dejarme de aquí no no tengo no no mira culé a gigante no encuentro ni una wea de diamante culio igual igual me rescatan así igual te encuentro así igual me rescatan así igual me rescatan así ay me estoy muriendo ooooh 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 ya cabros ehh ehh bueno como agallaron morí ahora estoy en los camiscos si eh mayh tenemos temimal ambas y hay una con un ¿importante de y por esas razones estoy yendo asi a buscar mis cosas ya 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 Puta madre weon Ya loco, vamos a dejar acá el episodio de hoy Cuento que ya fue suficiente Vamos, hoy día, ahora voy a ir a buscar mis cosas Que las perdí de nuevo Así que eso, así que Espero que les haya gustado el episodio de hoy Si os ha gustado un buen like, compartirlo se agradece mucho Y nos vemos en la próxima, hasta luego amigos y adiós